Hola que tal amigos de YouTube Espero que se ven que ven ahí en sus hogares Bueno hoy pues nos encontramos situados aquí en Fuente y Cuache de San Juanos Tocalco Ya que hoy vamos a tratar de hacer un nuevo video que espero que les guste Hoy nuestro recorrido es de San Juanos Tocalco hacia San Juanes Tocalco, aquí con mis compañeras del canal Les hablan Guiris y Melary Espero que ustedes lo compartan Lo disfruten ahí en sus hogares Que les den like para que nos acompañe Hacer más videos Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a realizar este video Y vamos hacia Quetzaltenango Esta es la carretera que nos va a llevar Y estamos aquí en Duraznales Vamos a enfocar lo que es la carretera un poco y también lo que son las casas que están alrededor también Así que espero que nos puedan acompañar en este recorrido que hoy vamos a realizar y aquí vamos a hacer este video para que ustedes lo puedan ver y se puedan recordar también de de Chela, ¿verdad? Y esperando que les pueda gustar y y nos puedan seguir también a través de nuestra página de Chela, ¿verdad? Y ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita yo les estoy saludando a cada uno de ustedes reciban un cordial saludo y aquí nos encontramos en la entrada de la de la regional en la zona 4 pero es más conocida por la regional en esta entrada ahí podemos encontrar a la escuela nacional que aquí es conocida como Envy Envy Mom ya que en la escuela solo hablan en mom y también en español obviamente y aquí estamos en medio y acá sí vamos a llegar hacia los duracionales donde ahí hay un rótulo donde dice que terminas a Juan Gostucalco así que amigos por favor acompáñenos hasta el final muy bien así que seguimos entonces enfocando lo que son las entradas esta entrada nos lleva para Concepción Chiquichapa y más adelantito vamos para San Mateo así que ustedes pueden ver algunas casas que están nuevas locales también quizás algunos no no habían visto pero hay casas nuevas y ventas también este es el camino que va hacia San Mateo esa entrada que pudimos ver y que nos iba a San Mateo y por acá vamos seguindo vamos a seguir mostrando así que seguimos mostrando lo que son las entradas también para San Mateo y aquí vamos para hacia Quixotenango y podemos enfocar algunas carreteras por acá que van hacia el centro de San Mateo de San Mateo así es amigos como pueden apreciar también acá podemos ver las montañas que se miran bien bonitas esta vista lo podemos encontrar cuando ya vamos bajando para llegar hacia la escuela o el colegio intervida y también como pueden apreciar a un ciclista ahí va que él está realizando su práctica siempre que nosotros veamos a alguien que va así debemos de respetarlo debemos de pues de velar también porque para que no ocurran accidentes aquí en la carretera es de todos y todos debemos de tener precaución que Este camino fue uno de los caminos de allá. Este camino fue uno de los duraznales, ¿verdad? Nos termina aquí. Ahora vamos aquí de la estación, vamos para la licorera, para abajo. Y luego pues vamos a entrar en la esperanza. Y espero que les guste y síganos con nuestro recorrido. Muy bien, así que aquí ya estamos en la esperanza. Podemos ver la carretera que nos lleva hacia el centro. Que está donde está al lado izquierdo. Es la entrada que nos lleva al centro. Y así de esta forma nos dirigimos. Ya que en breves minutos ya estaremos en Quetzaltenango. Y así seguimos mostrándoles un poco. Entonces... 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 Un salió. Un salió. Un salió. Un salió. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.